Sublima ilusión, Adam Me pudo partir, que salva en el cielo, y luego morir Que salva en el cielo, y luego morir Que más yo quise, que salva una vez Que más yo quise, mis labios en Dios, la boca de brillo De ello, o loco ahora, y luego morir Que más yo quise, que salva en el cielo, y luego morir Que más yo quise, que salva en el cielo Música Música